Una pregunta, ¿quieres jugar sin gastar mucho dinero? Si ese es el caso, acomoda esas nalgas donde puedas porque voy a mostrarte una alternativa económica y adsequible de jugar a casi todo en gráficos decentes. Por el título del video sé que sabes de qué producto en concreto hablo, pero este video es especial porque haremos un análisis a fondo del Ryzen 5 4600G. Veremos de lo que es capaz, si vale la pena para el año que viene y en general lo probaremos con diferentes juegos, incluso haremos streaming con él. Este es el Ryzen 5 4600G, un producto que fue anunciado el 4 de abril del 2022 y a estas alturas sigue siendo muy comercializado, lo cual no me extraña. Partamos diciendo que en Amazon puede llegar a conseguirse en unos 98 dólares, yo personalmente lo conseguí un poco más económico gracias a un cupón, aún así su precio es muy atractivo. Parto diciendo que en mi caso lo escogí en lugar del Ryzen 5 5600G porque era 24 dólares más económico, en ese momento el diferencial de precios era relevante para mí, dado que mi presupuesto al momento de armar mi PC era limitado. Con esos 24 dólares compré el SSD y no me arrepiento de no haberme ido por el 5600G, porque lo que más hace interesante al 5600G lo tiene también el 4600G. Y por supuesto hablo de los gráficos integrados, tanto el 4600G como el 5600G incorporan los Radeon Vega 7, que en pruebas más directas puede llegar a alcanzar los mismos FPS en diferentes juegos. Entonces por este lado no es como que el 4600G rinda menos, evidentemente el 5600G es un poco más potente. Hablando de números, existe un diferencial en su Passmark de 3890 puntos, pero este diferencial no opaca al 4600G, dado que tiene una puntuación relativamente alta. Otro detalle que posiblemente sea de tu interés es que en su empaque se incluye el disipador de stock de AMD, el cual está de sobra para mantener fresco este CPU. Entremos a hablar de las entrañas de este CPU, o sea su ficha técnica. Este procesador cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, incorpora la arquitectura Zen 2, puede llegar a alcanzar velocidades que llegan a los 4,2GHz, tiene un consumo base de 65W y su zócalo es el bien conocido AM4. En la descripción del video estaré dejando su ficha técnica más a fondo, pero estas son las más relevantes. Ahora, si tienes en mente comprar este CPU, no está de más decir que es relevante que tu board sea compatible con la serie 4000 de AMD. Para no extenderme mucho aquí, te recomiendo ir a la página oficial del fabricante de tu board y ver si en las actualizaciones del BIOS existe alguna relacionada con la compatibilidad de los Ryzen 4000 o 5000. Esto último depende mucho del chipset de nuestra board, por eso atento a este detalle antes de hacer tu compra, para luego no quedar a lo pendejo esperando a que nuestro PC dé video. Si en tu caso aún no compras la board, valida que esta sea compatible con esta serie, si dice Really for Ryzen 5000, date por bien servido. Y no está de más decir lo relevante que es el uso de memoria RAM, recuerden que estos procesadores tienen gráficos integrados, los cuales no incorporan memoria de video dedicada, por ello ellos dependen de la memoria RAM. Estos suelen quitar una pequeña fracción de esta para usarla como memoria de video, por ello es muy importante tener en cuenta las velocidades y capacidad de la memoria RAM. Lo más usual en estos casos es tener 16 GB en dual channel, o sea dos módulos de 8 GB que compartan las mismas características, esto para acelerar el rendimiento de este y sacarle todo el partido en juegos y programas. Me extendería un poco más hablando de ello, pero ya tengo un video en donde profundizamos sobre este tema, en concreto de cómo sacarle provecho a tu APU. Lo estaré dejando por aquí para que luego pases y le eches un ojo, créeme que vale la pena. Con esto dicho, pasemos a hacer las respectivas pruebas, no sin antes enseñarles el hardware que vamos a usar. Como tarjeta madre usaremos una GB A520M S2H, 32 GB de memoria RAM, los juegos se estarán moviendo dentro de un SSD NVMe y usaremos el disipador de serie. Los juegos y el streaming estarán corriendo en una resolución de 1366 x 768 píxeles. No es Full HD, pero es lo que mi monitor puede ofrecernos. Si piensas jugar en Full HD y quieres hacerte una idea de cuántos FPS puede alcanzar los juegos en esta resolución, réstale 8 a 10 FPS a los juegos que mostraré en el video. Empecemos estas pruebas suavemente, y qué mejor forma de hacerlo que con esta joyita. El Fall Guys no es muy exigente, por ello dejaremos los ajustes gráficos en alto. El desempeño es bastante bueno, en algunos mapas como este, oscila entre los 60 a 70 FPS de base. Recuerden que los ajustes gráficos están en alto, y en mapas con más cosas como este, puede llegar a bajar a los 55 FPS. Nuevamente, si quieres más FPS, es cuestión de que ajustes los gráficos. Aún así, creo que el desempeño es bastante bueno, por eso pasemos al siguiente juego. No sé si soy malísimo o es que esta gente no se dedica a otra cosa, pero es que aquí no doy la talla, soy muy malo. Y ni siquiera me ayudan esos 100 FPS a los que va el juego. Hombre, la experiencia aquí es demasiado buena, los ajustes gráficos están en alto, y aún así tenemos una media de 110 a 120 FPS. Un poco más en algunos momentos específicos, pero nada mal. Si quieres jugar jueguitos como estos, vale la pena hasta comprar un monitor de 144 Hz. Fortnite no se queda atrás, e igual que con los otros títulos se tienen muy buenos FPS. Estamos usando el modo rendimiento, pero con los ajustes gráficos en alto, incluso la resolución 3D está al 100%. Nos movemos entre 90 a 120 FPS, una cifra muy respetable, ya que estamos hablando de juegos un poco más exigentes. Tanto en lo visual como en lo competitivo, es bastante disfrutable. Por último, tenemos el GTA V. En comparación de los demás títulos, este es un poco más exigente. Pero pese a ello, con casi todos los ajustes gráficos en alto, digamos que la cosa pinta bastante bien. 60 a 70 FPS se pueden llegar a alcanzar. Todo esto depende de dónde nos ubiquemos y de qué estemos haciendo. Porque si estamos rompiendo traseros y haciendo un desmadre en la ciudad, los FPS pueden llegar a bajar un pelín. No mucho, pero sí varían bastante. Pero tengan en cuenta los ajustes gráficos. Estás jugando esta joyita con casi todo en alto de una manera más que aceptable. Con un presupuesto muy atractivo. Y ya hablaremos de ello más adelante. Ahora pasemos a otro campo. Vamos a hacer streaming. Porque si estás pensando en iniciar en este mundo sin gastar mucho dinero, pues esta es una opción muy válida. A ver cómo va el streaming a nivel general. Y no, de momento yo... Yo daría por hecho que se puede hacer directos con esto de una forma bastante grata y... Y no, super bien hasta de momento. No me quejo. Ay, santo de eso. ¿Cómo es que caen tan rápido? Bueno, entonces voy a ir hablando para no... Ay. 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 Ay, no. No, puede ser. Bueno. Lo relevante es que el streaming haya... Uf. Lo relevante es que el streaming esté... Esté moviéndose bien. Esto, ignórenlo. Como se puede apreciar, esta es una alternativa más que buena para todas estas personas que quieren iniciar en este mundo de la forma más económica posible. Y es que si eres atento y consigues buenos precios, puedes llegar a armar una PC de este calibre con menos de 300 dólares. Esto sin el monitor, claro. A no ser que seas un suertudo como yo y te den uno que iban a votar. En todo caso, desde mi experiencia personal, recomiendo este procesador tanto para gaming como para trabajos en 3D y edición. Bueno, espero el video te sirviera de algo y de ser así no olvides apoyarlo con tu poderoso me gusta. Y para más contenido suscríbete y activa la campanita. Y esto fue todo.